Esperando, no han parado de sonar, las alertas en mi radio Cuando citas no se abriten, muy pronto estaré llegando Como ando pese en el agua, a mi río despreocupado Yo aquí me paso tranquilo, a veces mi segundo rancho He indicado por los grandes, yo me ocupo de los santos He grito a las mujeres que dicen que los hombres somos bien mentirosos, hijos de la chileada Viejas pa' tirar pa' arriba, y conmigo te sobra, no te apalabra Con tu olvido suena la banda redonda, viene la moto entre las panillas Mi nombre es el camarito, campeidón, desvelada ¡Cállese mi compa, desplazaje de adiós! Otra vez ando bien grifo, como lo dice el corrido Mientras en tu madrón, creo que ya perdí el sentido Yo no sé cuánto he grisqueado, ni que tanto me he metido Mujeres de selección, me estoy haciendo mañoso Me aprovecho de mi suerte, pero se ha sido generoso Sin vergüenza, como ni ego, creo que son muy caprichosos Viejas pa' tirar pa' arriba, y conmigo te sobra, no te apalabra Los corridos, ven, la banda redonda, viene la moto entre las panillas Mi nombre es el camarito, campeidón, desvelada ¡Cállese mi compa, cállese mi hijo! ¡Cállese mi hijo!